¡Hola! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y adivinen qué. ¡Uy! ¡El amor! ¡Que ayer no les hice vlog! ¡Y antier tampoco! Domingo y lunes me la pasé sin hacer vlog, amigos. ¿Cómo ven? Pero ya estoy de regreso y ¿qué creen? Que desde ayer... Bueno, el domingo... Les voy a platicar. El domingo en la noche yo le había dicho a mi amor que ya me quería levantar más temprano, que quería hacer un poco de ejercicio, que quería empezar mi día un poco más productivo porque ya saben que me levantaba a las nueve, nueve y media y pues realmente el tiempo no me alcanzaba. A veces sentía yo que para hacer mucho, ¿verdad? Y desde ayer... Ayer me levanté a las 7.35, ¿cierto, amore? 7.35 salí de la cama. Según era a las 7 y media y me pasé cinco minutos y le digo, no, 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 ya vamos, ahora sí. Y el amor también hizo ejercicio conmigo, ¿verdad, mi amor? Diles buenos días. Cuéntame. Buenos días. Ya estamos otra vez bien fitness, el amor y yo. Bien fitness. Según, amigos, ¿cómo ven? Estamos haciendo ejercicio. Ayer hicimos... No hacemos mucho tiempo, la verdad, porque pues... Sí, así que ayer hicimos 15 minutos, creo, ¿no, mi amor? 15 minutos. Ahora estoy que no puedo caminar. Ayer 15 minutos y hoy hicimos 15 minutos otra vez. No es así tan pesado el ejercicio que hacemos, pero bueno, por algo se empieza. Y es que, amigos, ayer le entré bien duro a los chicharrones, le entré a las galletas. Ah, por cierto, como no les grabé ni el domingo ni el lunes, les voy a platicar que... El domingo en la noche hicimos los nenes y yo otra vez galletas de avena. Hicimos otra vez galletas de avena. ¿Y qué creen, amigos? Que chafié. O sea, están muy ricas las galletas, pero hagan de cuenta que esta vez se me extendieron así como en la charola. Se pegaron todas y no se veía la división de cada galleta. De hecho, en Instagram les compartí cómo se veía, porque hagan de cuenta que se extendieron todas. No se veían así los circulitos como la vez pasada que las hice. ¿Y saben por qué? Lo que pasó fue que hice la... ¿cómo se llama? La receta doble. Hice... ¿qué, mi amor? Ah. Se está haciendo su desayuno, Ryan. O les digo que hice la receta doble porque quería como hacer más galletas para que no tuviera yo que hacer seguidas porque... De verdad... Seguido, perdón. Porque de verdad que están súper, súper ricas. Entonces, yo nada más estaba con la tentación de que quería más. Y cuando vi que ya casi no había y que ya se... Y luego que ya se habían acabado, dije ¡no! Y me puse a hacer, amigos. Y les digo que quedaron muy ricas, pero se me juntaron todas. Y vean, aquí tengo... Oh, y ayer hicimos muffins otra vez de avena. Esos los hicimos Ryan y yo nada más. Y ahorita... ¿Sabes? Adles no quiso ayudar. No, Adles no nos quiso ayudar. Estaba dando este... ¿cómo se llama? Concierto, ¿verdad, mi amor? Ajá. Vean, amigos, aquí están nuestros muffins. No, ahora sí tengo. ¿Ya ven por qué estoy haciendo ejercicio? Yo me voy a comer uno. Oh, sí, miren, mi bebé ya tiene aquí su muffin, ¿verdad, mi amor? Vean, tengo aquí los muffins y aquí mismo están las galletas. Vean cómo se ven. De que les digo que se me pegaron todas. Tengo algunos pedacitos que se deshicieron. Y estas no son todas las galletas, ¿eh? Congelé ayer porque todo esto estaba así de lleno, pero con puras galletas. Entonces lo que hice fue poner galletas en un contenedor y congelarlas. Y aquí tengo muffins. Yo quería que eso fue todo y los... ¿Las galletas? Sí, porque eso es de... muchísimo. Eran muchísimas galletas. No, pero así todavía es muchísimo. Sí, así todavía se ve muchísimo. Pero no, mi amor, son los muffins. Pero los muffins son más saludables. Miren, son 8.40. ¿Ven? Ahora sí estoy empezando la mañana y aquí están las galletas que les digo que congelé el día de ayer. No, mi amor. Así para cuando se acaben esas voy a descongelar esas. Y pues, ¿cómo ven? Y pues ahorita voy a comenzar la mañana. Voy a desayunarme un muffin con mi cafecito. Y en lo que... O Ryan también desayunó. Atlas todavía no se levanta. Atlas está todavía bien dormido, amigos. Yo creo que ya no ha de tardar porque solamente a las 9 de la mañana él despierta. Pero lo que voy a hacer ahorita es que voy a desayunar. Y Orion también. Y ya estoy preparando aquí en la computadora la lección del día de hoy para Orion. Como es el que ya está despierto, pues voy a comenzar con él. Y después voy a buscar su lección de Atlas porque también ayer hice tareas con ellos. Pero ya las estoy empezando aquí en... Por la computadora. Ya no escritas. Las estoy haciendo por aquí por la computadora. Y la verdad es que se me hace más fácil. Le estaba diciendo a la More como que me quiero poner mi plan, ¿no? De que levantarme así temprano, desayunar e inmediatamente agarrarme a uno de ellos. Y mientras estoy trabajando con uno, el otro está leyendo. Y ya termina... Terminamos... Ayer los puse media hora. Bueno, un poquito más. Porque les pedí que terminaran toda la primera lección que estuvimos viendo. Entonces, después empecé con... Con Atlas. Y Orion estaba leyendo. Luego Orion se vino conmigo. Y Atlas estuvo leyendo durante ese tiempo. Y así lo quiero hacer hoy. Ayer hice matemáticas con los dos. Hoy voy a hacer algo diferente. Pero claro que sí voy a poner... Voy a seguir con la idea de que ellos escriban. Les voy a poner escritura. Porque los dos necesitan mejorar su letra. Y este... Y así para que... Porque no quiero ponérselos todo, todo aquí en la computadora. Quiero que también ellos practiquen su escritura y todo. Aparte, Orion... Me necesito poner con él para que haga su... Su práctica de... De mano escrita que tiene que hacer. Que es lo que le estaban también enseñando en la escuela. Y bueno, amigos. Pues así es mi día. Ahorita Rosy está ladrando. Porque ayer llovió todo el día. Bueno, a partir de como a las 11 empezó a llover. Y no paro hasta en la noche. Y está bien mojado allá afuera. Se salió. Y estoy esperando a que se seque. Y que seque ahí un ratito. En lo que se seca. Y ya lo dejo pasar. Porque sé que va a ir directito a mi cama. Por eso no quiero que se meta así mojado. Me voy a esperar a que se seque. Y ya después lo voy a... Ahora sí que pásele, señor. Porque sé que se va directamente a mi cama. Pero bueno, amigos. Los dejo. Voy a trabajar con estos niños. Y nos vemos más tardecito. Amigos, ya por fin. Después de varias horas ya terminé con Orion y con Atlas. Las tareas. Me puse a leer con... Bueno, con Atlas. Porque Atlas yo siento que cuando lo mando a leer solito se me hace el tío Lolo, amigos. Que luego le hago preguntas y algunas contesto. Algunas no. Pero esta vez dije, no. Mejor me siento con él. Y yo... Y ahí me estuvo leyendo el dos libritos en español. Y mientras Orion trabajaba en la computadora. Y luego cambiaron. Orion se puso a leer. Y ya me quedé yo con Atlas haciendo tareas en la computadora. Y después de eso, pues me puse a editar mi siguiente video, amigos. Bueno, el video que les voy a publicar hoy. Porque si no lo hago así, no termino y no hay video. Entonces lo que ahorita estoy haciendo es como... Como que me levanto. Hago mis cosas que tengo que hacer. Y después de hacer tareas con ellos, pues me pongo a... A este... A editar. Y no me paro hasta que termino de editar todo el vlog, amigos. A ver, me está mandando un mensaje la SIS, amigos. Está larguito, eh. Ahórtalo. Ahórtalo. Lo reviso. Y pues así es. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a sacar mis trastes que están limpios del dishwasher. Y los voy a acomodar. Y después voy a darle una limpiada aquí. Oigan, el día de hoy no cocí, no. Vamos a comer straight tacos. Vamos a pedir taquitos. O bueno, vamos a ordenarlos y luego a recogerlos. Porque desde el domingo tengo ganas de unos tacos, amigos. Y no habíamos comido. Entonces, este... Ya le dije a la more. Hoy sí, hoy sí quiero tacos. Aparte que tenemos que ir al... ¿Cómo se llama? Tenemos que ir a la iglesia a dejar unos documentos con el padre. Entonces, va a ser algo rápido, creo yo. Nada más es entregar unos documentos que nos faltan. Porque, como yo ya les dije, voy a continuar con esto. Solamente Dios sabe qué es lo que va a pasar. Si a la mera hora tengamos que pasarlo a otras fechas. O no sé. Pero ahorita tengo que llevar estos documentos que me faltan todavía. Porque ya aparte la hora y ya tengo la iglesia y tomé el curso este de la plática de pareja. Y todavía me falta tomar el retiro de pareja. Ese no lo hemos tomado, pero nos falta. Y me falta llevar los documentos, que es lo principal. Entonces, ayer hablé con el padre y me dijo que tengo que llevarle los documentos lo antes posible porque eso se tarda. Eso tiene que mandarse a la diócesis y de aquí a que la diócesis aprueba todo. Entonces, es tardado y dice, tú tienes que ya traerme esos documentos que te faltan para ya mandarlos a la diócesis. Entonces, hoy voy a dejárselos. Tenemos que ir mi amore y yo. Entonces, vamos a ir los dos. Y como es en el área latina, allá es donde voy a comprar mis taquitos, amigos. ¿Cómo ven? Ah, el amore me dijo. Sí, porque ya le mandé un mensajito. Y yo le dije, amore, hoy no cocino, ¿eh? Acuérdate que vamos a comer tacos. Y dice, sí, mi amor. Dice, pero prométeme algo. Y yo, ¿qué? Dice que hoy tacos y mañana pizza. Y le digo, ¿de verdad quieres pizza? Y dice, sí. Dice, ya tiene mucho que nos comemos pizza. Y sí es cierto, amigos. Creo que la última vez que... Janine, creo que fue cuando estuvo aquí el amiguito de Orion. Creo que sí. Y ya saben que el amore le encanta, le encanta la pizza. Así como a mí me gustan los tacos, a mí le gusta la pizza, amigos. Entonces, pues, ven que en los viernes he estado cocinando. Entonces, pues, era el viernes de Movie Day en Pizza Day. Y, pues, no hemos comprado pizza. Y así que hoy y mañana no cocino, amigos. Ya saben, ¿eh? No va a haber menú. Así que ni pidan menú. Oigan, el amore me dijo que sacara los muffins de aquí porque los muffins como vienen como... ¿Cómo se...? ¿Cómo les digo? No son completamente secos. Dice, si los dejas aquí, se van a... Se pueden... Se les puede hacer como un moho. Dice, entonces... Y echarse a perder. Dice, entonces, ahí, aquí déjalos. Y aquí están bien las galletas. Las galletas son más duritas. Dice, a estas no les pasa nada. Pero a los muffins sí. Así que ya los cambié. Voy a limpiar aquí rapidito. Y voy a aspirar la casa porque no la he aspirado. Así que sí quiero darle una aspirada buena a todo esto. No a las recámaras. Nada más aquí a esto. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Porque a las cuatro y media tengo que ya estar en el negocio recogiendo a mi amore. A las cuatro y media en punto para llegar a tiempo allá con el padre. Así que las dejo. Voy a escuchar mi música. No sé, hoy tengo ganas de escuchar música grupera. Porque aunque la música pop en español es mi favorita, también me gusta mucho la música grupera. Así como, ¿quién será? La MS, la Arrolladora, Noel Torres. La vez pasada les enseñé una foto que yo me tomé con Noel Torres cuando vino aquí a Tulsa. Y muchos, muchos me mandaban mensajitos diciendo, Lili, ¿cómo le hiciste para tomarte fotos con él? Y este, y pues es que aquí cuando viene un grupo, por ejemplo, sí es difícil tomarse foto, pero no tanto. Porque usualmente en el lugar donde están los grupos, las bandas o cantantes de regional mexicano, es un lugar no tan grande, ¿no? Es así como que masivo. Y eso ya fue hace como, uff, ya tiene años, amigos, que me tomé esa foto. Pero varios me estaban diciendo, me mandaron mensajitos. Lili, eres una sortuda. Lili, ¿cómo le hiciste? Oh, a mí también me encanta Noel Torres. Y pues todos esos, bueno, no todos me gustan, algunos. Los corridos de plano, no, amigos, no me gustan esos. Pero me gusta la banda también. Entonces, eso yo creo que es lo que voy a escuchar el día de hoy. Mientras, mientras limpio aquí el, ah, también saben que les quería enseñar, ahorita que me acuerdo. Voy a limpiar porque no sé si les, ya les había dicho que no he conseguido, ¿cómo se llama? Sanitizer para manos, ni toallitas de la Clorox, ni nada de eso. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer agua con, 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 ay, con cloro. Agua con cloro y le voy a poner un poquito de jabón, muy poquito. Y de hecho, alguien aquí en el Neighborhood el otro día compartió una publicación donde dicen que si tú quieres hacer toallitas de esas de Clorox, lo que puedes hacer es, les voy a dar la receta. Y ahorita porque no voy a hacer toallitas, nada más voy a hacer el agua para limpiar aquí bien. Pero son, es más, déjenselas, para no decirles equivocado el asunto, se los voy a decir aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjenme ver. Ahí voy, ahí voy. Ok, para toallitas de esas de las Clorox, si tú no has encontrado, puedes hacerlas tú misma. Y puedes ponerle una taza de agua, dos cucharadas de las grandes de cloro, dos cucharadas grandes de jabón para trastes. Y este es opcional, seis gotitas de aceite de esencia, de algún olor que a ustedes les guste, pero eso es opcional. Si no tienen el aceite o no le quieren poner un olorcito rico, no se preocupen, solamente con las primeras tres cosas. Con eso ustedes pueden hacer sus toallitas de limpiar Clorox. Pero yo como necesito más, pues yo voy a hacer aquí esta cubeta con cloro y un poquito de jabón de trastes. Así que ya me voy a poner las pilas, amigos. Así que a trabajar. Antes déjenme llamar a esos niños que ya se me vengan a... Orion y Atlas, ya nada más terminan eso y ya. Y van a venir a sacar la basura y el compost, ¿ok? Así que se ponen zapatos en cuanto termine eso. Ya se atendí mi cama, amigos, vean. Y ya me la destendieron, bueno, no me la destendieron, pero ya me la arrugaron todo. Vean estos niños, están dando la gran vida, ese Atlas. Ok, acuérdense cuando termine, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! Por cierto, el otro día me comí estos chicharrones con los apples. Amigos, saben súper deliciosos. Son la cosa más rica que he probado en mucho tiempo. Los compré, ya tiene un buen rato que los compré en el Mercado Morelos. Y no me los había comido y decidí comerlos. Oh, my God, están riquísimos. Por si viven por aquí o en donde están los ven, recomendadísimos, ¿saben? Que ya hasta se me hizo agua en la boca. Toma, papi. Un segundo. Ok, no. Y vienen por el compas porque ahora sí está bien lleno, mi amor. Porque es que había llovido, no habíamos sacado el compas y la basura. ¡Ay, Dios mío! El Google Play La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho Station. ¡Anda, besame! ¡Anda, besame! ¡Anda, besame! ¡Anda, besame! ¡Anda, besame! ¡Anda, besame! No te deseo mal, porque me hayas borrachado. ¡A lo mejor, claro, yo no era mi hija! Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado. Y no te lo sentiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta parte de la aspiradora O sea, cuando tú vas Por ejemplo, déjenles enseñar ¡Ay! Cuando yo voy así con la aspiradora O sea, tú le haces esto Y sí jala la basura, obviamente Pero siento que no la jala así bien Y especialmente en esas esquinas de ahí Siento como que si no le hago con la pura de esta Con el puro palo, como que no aspira Y vean Me puse a aspirar todas las esquinitas Así todo esto alrededor de aquí de la cocina Por todos lados del comedor allá En donde está el gate ese del otro lado En su cuarto de Rosti Ahí también todas las esquinas Y miren, sí que salió bastantito Y solamente de unos días Porque yo paso el Swiffer en sí En la semana Pero vean ¡Wow! Y de las puras esquinitas Así Ya ven como si es mucho polvo Y pelo de Rosti Entonces por eso tengo que Estar aspirando No, la verdad sería mentirles Decirles ¡Ay! Aspiro todos los días No, no aspiro todos los días Pero ahorita que no estoy Trabajando Cada tercer día Estoy tratando de aspirar Y los días que no Pues nada más le paso el Swiffer ahí Así rapidito Un día que esté haciendo con el Swiffer Les voy a grabar Porque creo que con el Swiffer No les he grabado Pero bueno Voy a continuar aquí en la aspirada Porque ya se está haciendo tarde ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya llegamos Bueno, vamos entrando Pero vamos a comer Porque oh my god Ya tenemos un buen Un buen de hambre Y este Fuimos a comprar los taquitos Que les dije Y ya no sabemos Ya veníamos de regreso Y en eso le digo Mi amore Déjame checar la orden Porque no vaya a ser Que nos vaya a faltar algo Y luego pues está retirado Y dice ok Y la reviso Pero ya yo la empecé a revisar Ya que habíamos avanzado Como unas 3, 4 cuadras Y si nos faltaba el burrito De mi amore No nos los habían dado Y ahí nos tuvimos que regresar Por el burrito, amigos Porque no nos los habían dado Yo me pedí Oh my god 6 tacos ¿Qué mi amor? ¿Tienes que pagar Para el otro burrito? No, ya habíamos Ya habíamos pagado No, ya pegamos Miren este es el burrito De mi amore Pero mi amore Se regresó a la tienda Todavía le faltaba Terminar algunas cosas Y dijo que ahorita Nos alcanzaba Pero ya vamos a comer Amigos Porque ya tenemos Mucha hambre ¿Verdad mi amor? Muy nice to Ryan Y estos son mis tacos Pedí dos de chorizo Dos de asada Y dos al pastor Oh my god Se ven tan deliciosos Amigos Así que provechito Hoy nos tocó taquitos Mande mi amor I haven't eaten food In 50 meses ¿Sí? Oh, pues ahora comete Muy bien estos, ¿ok? Dos Oh my god Miren esos chilitos Amigos, ahorita me los voy a echar A ver si no me voy A mi enchilada Pero estos se ven deliciosos Ay, los limones Como que no tienen mucho jugo Es muy spicy Sí, mi amor Aprovechita, amigos Me acabo de dar la pinche enchilada Del mundo ¿Ven estos? Ay Esos chilitos que Que tenían Voy y le meto la mega mordida No pensé que Eran jalapeños Pensé que eran jalapeños Y ahorita cuando me Cuando empecé a sentirlo picoso Serranos Son serranos Y luego para completar la leche de esta salsa que Sí está picosita Pero Oh my god Déjenme ir a traer tantita sal No, necesito sal ¿Sal? Sí, con la pechilas Un poquito de sal ¿Dónde está la sal? Oh, ahí ¿Están bien, bien ricos Amigos Pero Is that better? Poco a poquito, baby Amigos, están bien ricos Bien ricos ¿Necesitas una bebida de esto, también? También, mi amor Adelis es bien lindo Él siempre comparte así Sin pensarlo Le pides de lo que está comiendo Y de verdad que Nunca lo duda Siempre te dice así Ok, amigos, ya Vamos por más ¿Estás going to eat more of that chile? Mmm ¿Estás? ¿Estás? Serrano I'm talking about you, mom I know Amigos, ya después de haber comido Oh my god Estoy Llenísima Llenísima Seis tacos Yo sola Oh my god Todo sea Todo sea Por apoyar A los A los pequeños negocios Amigos No es que realmente Yo tenía tanto antojo De tacos No Es que dije Entre más tacos Coma Más apoyo Ay, amigos De verdad que terminamos De comer No Si yo sigo comiendo De la forma que lo estoy haciendo Últimamente Nunca voy a bajar Esta panza Si me levanto A las siete y media De la mañana Hacer ejercicio Nunca la voy a bajar Y no conformes No conforme No Y no solo me conforme Con los seis tacos Todavía me eché una fanta Amigos Como ven Soy un caos Total Ahorita ya vamos a hacer yoga Con los niños Y vamos a hacer yoga Porque a Ryan y a Atlet Les gusta mucho más A Ryan Pero este Quieren hacer yoga Y pues vamos ya A hacer nuestra yoga Pues ya no Pues ya no No, de verdad Que ahora sí me tengo Que proponer Ya no comer Tanto Ay, ya De verdad Que sí cuesta Trabajo Amigos Sí cuesta Y luego Terminé de comer Y me fui a echar Como marrano A la cama Seis tacos Yo sola Y enseguidita Me fui a echar ahí Como marrano A la cama Amigos ¿Qué voy a hacer? Soy caso perdido Para cuando se llegue la boda Sí voy a estar bien Bien, bien Bien llenita Pero de la panza Amigos Y me voy a despedir Recuerden que los queremos muchísimo Mil gracias por su apoyo Y su cariño Y aquí Les estoy dejando el link Cada que hagamos yoga Les voy a dejar el link Bueno Que compartamos el yoga En el video Les voy a dejar el link En la cajita de información Por si ustedes quieren hacer yoga Con nosotros Pues ya saben ¿Ok? Así que Los queremos mucho Se me portan bien Y nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente No video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!